Amigos, bienvenidos. Estamos en De Camino Programa 5, 5.49. Nuestra vertiente 5 es la que tiene que ver con preguntas y respuestas. Hoy vamos a tomar una pregunta apasionante. Viene formulada así, si el método científico se apoya en una forma de dudar, ¿se puede aplicar algo del método científico a la fe? ¿O en realidad lo único que haría es debilitar la fe? Bueno, esa es en esencia la pregunta. Método científico y fe. ¿Eso pega, no pega? ¿Es totalmente incompatible? ¿Qué podemos decir? Así que, bueno, tremenda pregunta para el día de hoy. Gracias, gracias por aquellos que nos siguen compartiendo sus inquietudes. Esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre. Hay muchas cosas interesantes en esta pregunta que nos llega desde Guatemala. La primera es la relación que hay entre ciencia y dudas. Entre conocimiento científico y el tener dudas. Hay un modo, llamémoslo así, negativo de ver las dudas, como inseguridad. Uno puede mirar las dudas como inseguridad. Pero también uno puede mirar la duda como un modo de profundizar en un conocimiento. Por ejemplo, uno puede preguntarse ¿Es esto realmente así? Esa clase de pregunta, que es como una especie de duda metódica, esa pregunta no es enemiga del conocimiento. Si nosotros nos quedamos únicamente encerrados en la inseguridad, pues no avanzamos en el conocimiento. Este sería el caso de una persona que fuera extremadamente escéptica. Una persona que duda de todo, duda de si hoy soy el mismo que ayer, si mis ojos están viendo lo que es, si realmente lo que me di ayer sigue siendo igual hoy. Es evidente que esa clase de duda que produce inseguridad es una duda que paraliza. Por supuesto, esa clase de duda no nos interesa. Pero hay una duda que puede servir para profundizar. Por ejemplo, el preguntarse si realmente estoy entendiendo bien. Muchas veces cuando estamos conversando con otra persona, hacemos bien en preguntar ¿Oye, te estoy entendiendo bien tal cosa? Esa es una duda que es para profundizar. Es una búsqueda de una verdad más profunda. Y por supuesto, ese tipo de duda nos pone en movimiento. Si estamos en movimiento, pues quiere decir que hay un buen fruto. Esto significa que hay más conocimiento, no menos. Bueno, esa es la primera aclaración. La auténtica ciencia funciona con esa clase de duda. La duda que profundiza. La duda que trata de establecer una verdad aún mayor. La duda que intenta encontrar los límites del conocimiento que ya se tiene. Bueno, ese es un primer punto. Pasemos a un segundo punto dentro de esta interesantísima pregunta. Este segundo punto tiene que ver con algo que ya hemos tratado en nuestra serie de ciencia y fe. Me permito remitir a esa serie de ciencia y fe, esa vertiente de ciencia y fe, que tiene toda una serie de capítulos sobre qué es la ciencia, cómo se hace la ciencia, a qué se aplica la ciencia, etc. Sobre todo esa pregunta nos interesa. ¿A qué se aplica la ciencia? Es decir, ¿qué clase de cosas puede estudiar la ciencia? Esa es una pregunta muy buena. Nos damos cuenta que hay unas condiciones para que la ciencia se pueda aplicar. En efecto, para que se pueda aplicar la ciencia, es necesario que haya condiciones controladas, es necesario que haya posibilidad de repetición, es necesario que haya medidas externas fiables. Medidas externas fiables. Sin estos tres elementos, difícilmente puede hablarse de ciencia en el sentido que nosotros lo conocemos. Es difícil hablar de ciencia si falta esto. Las condiciones controladas se refieren, por ejemplo, a lo que es un laboratorio. La posibilidad de repetición es lo que modernamente se llama la revisión por pares. Si tú dices que obtuviste un resultado, pues yo debo ser capaz de obtener ese mismo resultado, por lo menos de revisar tu investigación. Las medidas externas fiables, pues tienen que ver con los instrumentos que utilizamos y con la matematización de los datos obtenidos. Estas tres características son indispensables para que hablemos de ciencia en el sentido moderno, es decir, la ciencia como se entiende hoy. Porque recordemos que la ciencia pues tiene su propia historia y dentro de esa historia de la ciencia pues la matematización es algo que aparece a comienzos del siglo XVII. Allá con Galileo, luego con Newton y bueno, con muchos otros. Entonces, la ciencia tiene estas características, pero ¿qué pasa cuando hay un conocimiento que no está con condiciones controladas o con posibilidad de repetición o con medidas externas fiables? Por ejemplo, hagámonos esta pregunta, ¿qué pasa con la alegría de un papá? ¿Qué pasa con la alegría de un papá? Imaginémonos que yo intento medir o yo intento hacer una teoría científica sobre la alegría que tienen los papás. Hay tantas ocasiones en que hay alegría para un papá la alegría de ver que su hijo empieza a caminar o que empieza a hablar o, no sé, algo simpático, agradable que ha hecho el hijo. ¿Se pueden realmente poner condiciones controladas? ¿Puedo yo meter al papá, al hijo, su entorno, su experiencia dentro de un laboratorio? ¿Se puede hablar de una estricta posibilidad de repetición, por ejemplo, que vuelva a tener el mismo hijo? Pues evidentemente no. Y luego, ¿se podrá medir la alegría? Hay cosas que se pueden medir. Se pueden medir ciertas sustancias, aunque sé que no es fácil, ¿no? Se puede medir si hay epinefrina, si hay serotonina, si hay dopamina. Este tipo de sustancias que se dan en el cerebro se pueden medir hasta cierto punto, pero corresponde eso exactamente a la experiencia. Aquí viene un punto muy importante. ¿Corresponde eso a la experiencia del sujeto? Esa es una buena pregunta. Si yo realmente puedo medir algo como la alegría de un papá o el dolor de una mamá o el gozo de dos enamorados cuando conversan. Esas cosas se pueden leer, se pueden medir, se pueden comparar. Normalmente lo que hacen los científicos al estudiar este tipo de cosas, lo que ellos hacen es acercarse a la, digamos, oblicuamente o tangencialmente acercarse. En esa misma línea nos podemos entonces preguntar qué tipo de cosas se pueden medir cuando hablamos de medir la fe. ¿Yo puedo medir la fe? ¿Puedo yo meter la fe dentro de un laboratorio? Pues hay cosas que se pueden meter en el laboratorio efectivamente. Por ejemplo, yo puedo meter en el laboratorio los milagros y en ese sentido la ciencia tiene que ver con la fe y no produce esa intervención de la ciencia no produce inseguridad sino que produce profundización. En el santuario de Lourdes, por ejemplo, es el caso yo creo mundialmente más conocido, en el santuario de Lourdes se estudian siempre los milagros, entre otras cosas para ver si realmente sucedieron. pero no solo en el santuario de Lourdes cuando hoy se realiza un proceso de canonización, un proceso de beatificación, los milagros se estudian científicamente y científicamente quiere decir que se siguen los rigurosos procedimientos propios de la ciencia. Por ejemplo, si hay un enfermo y se dice que en este punto sucedió un milagro, una cosa que va a hacer un científico es examinar qué había antes y luego se va a preguntar qué hay después. Entonces, se estaba aplicando un medicamento. ¿Cuál era la respuesta del cuerpo a ese medicamento? Cero. Cero. prácticamente nada. Se hace una oración, se pide, por ejemplo, qué sé yo, a Madre Teresa de Calcuta, al Padre Pío, al Vea Tocarlo a Putis. Se hace una oración y resulta que hay un cambio en la respuesta. Este cambio, este cambio que ha sucedido, esto que ha sucedido, esto puede ser y de hecho es medido y este es atención a lo que voy a decir, este es un requisito así como se oye, es un requisito para la beatificación o la canonización de una persona. Entonces, la ciencia no estorba ahí, la ciencia no podrá medir muchas cosas, la alegría que yo siento al confesarme, difícil que la pueda medir, el consuelo que encontró una persona rezando el rosario, muy difícil que se pueda medir, pero hay elementos que sí pueden ser medidos como esto de los milagros. Hay estadísticas que se pueden hacer, por ejemplo, detectar que hay países donde la gente realmente está ausentándose, está desapareciendo de los templos, eso se puede medir. En resumen, hay aspectos de la vida de fe que sí se pueden medir y hay otros aspectos que no, pero no se trata de que esto nos va a producir inseguridad, sino que si se respeta el campo propio de la ciencia, si se respeta el campo de la ciencia, entonces nos damos cuenta que ciencia y fe coexisten y coexisten muy bien. Quiero recordarles que ustedes pueden seguir enviando sus preguntas en la descripción de este video aparece el enlace a ese formulario donde usted puede enviar su pregunta. Para mí, particularmente, es muy satisfactorio recibir estas distintas inquietudes desde tan distintos lugares. La de hoy, por ejemplo, venía desde Guatemala, como dijimos, y bueno, así nos vamos comunicando y vamos haciendo comunión más allá de las fronteras de las naciones. Siempre bienvenidos de camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre. Amén.